Donde una participación de 905 alumnos de aquí del estado de Sonora y solamente aprobaron 656 alumnos que son ellos los que van a incorporarse a las diferentes escuelas me refiero a la normal básica, normal del estado a la normal del quinto, a la normal del creen, a la normal superior con sus diferentes subsedes, ¿verdad?